Se está haciendo el lanzamiento del Festival Bandera en su quinta edición. Estamos hablando de una convocatoria sin duda realmente muy importante. La fecha elegida es el 26 de octubre, pero todos los trabajos organizativos para lo que será esta nueva edición allí en el predio de la exrural en el Parque Independencia ya comenzaron, inclusive con una preventa que va muy, pero muy bien. Fiamma, contanos. Así es, Maxi. Bueno, les puedo contar que estamos trabajando en vivo y en directo desde el Centro Cultural Güemes y ahora mismo estoy escuchando cómo se van anunciando la grilla de todas estas bandas, estos artistas locales, nacionales, que por supuesto van a estar conformando. Recién escuché Babasónicos, recién escuché de todo, chicos. La verdad que va a ser una quinta edición que va a tener, bueno, como bien lo decías, mucha convocatoria porque la entrada, las entradas que ya están en el orden de la preventa y de la venta le está yendo muy bien. Pero para contarnos un poquito de esto lo tenemos a Gustavo Granato, que es uno de los organizadores, uno de los responsables de este evento. Bueno, me imagino que con mucha alegría estás escuchando la reacción de la gente en este lanzamiento que se da de manera muy especial, ¿no?, de esta quinta edición del festival. Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder hacer la quinta edición del Festival Bandera, el 26 de octubre, en la Ex Rural, un festival que ya tiene un reconocimiento a nivel nacional dentro del calendario de todos los festivales que hay en el país. Así que en ese sentido estamos súper contentos y también con la respuesta del público, ¿no?, ya que hubo una preventa que se agotó, que la gente compró entradas sin saber quiénes tocaban y, bueno, hoy se está revelando ahora en estos momentos la grilla y a partir de este momento, bueno, la gente va a poder empezar a comprar sabiendo quiénes son los artistas que van a participar del festival. Bien, bueno, los rosarinos y las rosarinas siempre respondemos. Ahora, ha sido increíble cómo edición tras edición a nivel nacional y a nivel internacional mucha gente ha respondido viniendo a Rosario, en todo lo que esto suma a nivel de turismo, de astronomía, de hotelería, digo, las expectativas están puestas a full y se está pensando en este día con cuántos escenarios se va a estar trabajando. Bueno, va a haber tres escenarios, más de 25 grupos, como te decía, y el público no solo es de Rosario, de la región, sino que vienen de distintas provincias, de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, también a veces viene gente de Uruguay. Bueno, la verdad que la propuesta es sumamente interesante, son más de 12 horas de música, entonces, bueno, es una linda propuesta para pasar todo el día, además hay diversidad de estilos, con lo cual puede venir un grupo de amigos, donde a alguno le gusta el trap, a otro el pop, a otro el rock, y bueno, al haber tantos grupos, cada uno puede ir viendo y escuchando los artistas que más le interesan. Y con respecto a esto que decía, de toda la gente que viene, también es interesante el tema de todo el impacto económico de lo que genera, por eso lo entiende muy bien la provincia, el gobierno de la provincia y del municipio, que bueno, que nos apoyan y nos acompañan en el festival y sentirse acompañado es sumamente importante y entienden todo el impacto económico que genera el festival para la ciudad, ¿no? Bueno, edición tras edición, ¿cuánta gente se calcula que ha llegado y cuánta se espera que llegue a esta quinta edición del Festival Bandera? Bueno, por suerte ha ido creciendo, con 15.000 personas, 17.000, 20.000, bueno, para este año esperamos más o menos unas 20.000 personas o 25.000, dependerá un poco de cómo vaya avanzando también la situación del país, pero lo bueno es que el precio de la entrada es parecido a lo que sale un show de los de primera línea, ¿no? Entonces, bueno, por una entrada un poquito superior a lo que cuesta un artista, como te decía, nacional, importante, bueno, pueden ver más de 25 artistas. Bueno, y los primeros indicadores indican que no valga la redundancia la cantidad de gente que ya se está sumando a la preventa, ¿no? Sí, sí, por suerte sí, un montón de gente y entonces, bueno, nos da tranquilidad y ganas para seguir apostando y trabajando en el festival, porque la verdad que el día que terminó el festival, el año pasado, que fue el 7 de octubre, el 8 de octubre, ya nos pusimos a trabajar, haciendo una evaluación de lo que había, de cómo había sido, qué había que mejorar, qué había que cambiar, bueno, ¿no? Escuchando a la gente, sus opiniones en las redes y, bueno, así que todavía seguimos trabajando para... Y todo lo que eso suma, ¿no? Es la opinión de la gente en las redes. Y, bueno, por eso también es importante escuchar, ¿no? Tampoco hay que volverse loco porque en las redes, bueno, hay de todo, ¿no? Pero... ¿Han estado muy contentos con estas últimas ediciones? ¿Y activando las notificaciones para estar pendientes? No, no, sí, obvio. Lo que pasa es que, bueno, la gente no sabe cómo, qué implica armar un festival, ¿no? Es mucho trabajo, mucha gente que está involucrada y entonces, bueno, no es fácil, pero es un desafío que es lindo y lo que tratamos de hacer es, año a año, ir mejorando, mejorándolo, ¿no? Bueno, la última. ¿Dónde podemos ingresar para ver las entradas? Sobre todo aquellos que se están sumando ahora, mientras se va hablando acerca de la grilla, ¿dónde nos metemos? En tuentrada.com, ahí pueden comprar las entradas, si no es el que quiere de forma presencial en Amadeus, que es Córdoba 1369, también ahí pueden comprar las entradas. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, lo escuchábamos entonces a Gustavo, uno de los responsables de esta gran puesta en escena, y lo tenemos aquí a uno de los invitados, que es Ramiro de Barfeche, que recién nos poníamos en contacto anteriormente y digo, qué loco que gente tan joven ya esté, ¿no?, en esta línea, en esta grilla de lo que va a ser el festival. Ansiedad, nervios, felicidad, de todo, ¿no? Sí, mi vida viene siendo bastante ansiedad, nervios, felicidad, todo eso en ese orden. Gracias por lo de joven. Y sí, estoy contento, estamos muy felices de que la gente confíe en nuestras canciones, después de todo se trata de eso, de cantar adelante de quienes estén, sea en un geriátrico o en un festival internacional, es lo mismo. Uno se divierte y después uno se muere y ya. Bueno, pero falta muchísimo para poder, bueno, llegar a este 26 de octubre, que uno, no, no, no vamos a decir eso, no, falta para el 26 de octubre. Hay una gran grilla que se está develando recién, ¿qué significa para vos estar compartiendo escenario con grandes artistas? ¿Qué aprendés, qué tomás de ellos? Yo, que me parece la grilla, la mujer del grillo. Y compartir escenario, mirá, la verdad que yo creo que no hay artistas más grandes, más chicos, eso es como toda una cosa red de la discográfica y Spotify, Instagram, números y qué sé yo qué. Para mí, no sé, estamos todos como siendo parte de la misma cosa, que es un fenómeno como la música, que nunca sabremos cómo funciona realmente, nos conmueve y podemos manipular instrumentos e intentar hacer algo bello con eso, pero después no sé si es muy indimensionable y todo. Yo estoy contento de estar compartiendo esa calidez ahí con la gente. Bien, bueno, importante decirle a la gente que te vas a estar presentando, qué es lo que van a ver arriba del escenario, qué le podés comentar a la gente, qué se pueden esperar este 26 de octubre. Yo lo puedo responder en nombre de Barfeche, porque las otras bandas no sé qué harán, pero nosotros haremos todo lo posible por hacerlos sentir que están invirtiendo bien su dinero en comprar esta entrada y también divertirnos. Creo que cuando uno se divierte en el escenario es mucho más notorio para el público que si uno estudió la canción o si el baterista y qué sé yo qué. O sea, lo que la gente recibe y aloja de un show es cuánto te estás divirtiendo tocando. Y eso es algo que aprendí de golpe. Y bueno, vamos a estar divirtiendo. No, aparte ya le pagamos a la banda anterior a nosotros para que toquen muy mal. Para que toquen muy mal, sí. Así que vamos a sonar increíble. Las expectativas están muy altas. Vamos a dejar la vara bajísima y... Mirá que vamos a estar ahí trabajando. Sí, sí. Sí, yo justamente contraté todo esto. Buenísimo, listo. Bueno, no había que decirle a la gente. Bueno, Ramiro, un gustazo. Muchas gracias por este contacto. Gracias, igualmente. Bien, escuchábamos. Entonces a Ramiro de Barfeche que nos comentaba un ratito de esta puesta en escena y sobre todo lo importante que es bancar y ponerle siempre un camino y una proyección a lo que es esta presentación local que se ha instalado como un festival a tener en cuenta. Así que para todos los que estén de otro lado, 26 de octubre, el predio de la Rural lo van a encontrarnos lleno de música, de diversión, de puestas en escena. Así que a estar atento porque la preventa ya está vendiéndose a full. Así que nosotros trabajando desde lo que es esta presentación, les podemos denotar que va a ser una fiesta esta quinta edición del Festival Bandera. De acuerdo, hecha la convocatoria, la invitación. Volvemos en un ratito nuevamente con vos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Continuamos en edición central y volvemos a la ciudad de Rosario donde se está desarrollando la presentación de Festival Bandera. Fiamma de Biasi tiene más voces, protagonistas de lo que es esta presentación, Fiammi. Así es, Checho, les venía diciendo, ¿no? Que no hay más, no hay nada más emocionante que ir escuchando detrás, ¿no? Se suma, se suma la grilla, se suma la grilla. Era la cantidad de artistas que, bueno, uno se va sumando a la ansiedad, a la emoción de esta quinta edición. Y si hay alguien que sabe salir en vivo, es uno de los presentadores que estuvo aquí, Bebe Conte, Pomi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fiamma, hola a todos en Televisión Santa Fecina, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por tomarte un ratito con nosotros. Te vi muy contento personalmente con la grilla. Mirá, recién hablaba con los productores, me emociono. Yo todavía, ¿viste? Tengo más de 50, estoy hace 30 y pico años en la música, en el periodismo, y me sigo emocionando cuando veo este esfuerzo de la producción, de una ciudad también como Rosario, que hace un esfuerzo, el esfuerzo de la gente que compra entrada y darle esta calidad, este nivel de artistas a una ciudad que es pionera del rock argentino. No puede no tener un festival como el Bandera, que ya, vos decís Festival Bandera y ya la gente compra entrada sin saber quién viene. Imaginate ahora cuando se enteren quiénes vienen, ¿no? Bueno, costó bastante, pero se ha solidificado, ¿no? El festival como uno de los imperdibles en el país. ¿Cómo lo ves del otro lado? Totalmente, absolutamente sólido, porque, a ver, primero que el lugar donde se hace ya hace varios años, en la exrural, es un lugar muy espacioso. Entonces, a ver, ¿qué es eso? Vos vas al hipódromo de San Isidro y van 100.000 personas, pero tienen espacio. Acá van 20.000, 30.000 y hay espacio. Y los escenarios están bien puestos. Y la ciudad de Rosario tiene buena hotelería, buena gastronomía, está buena para hacer turismo. Entonces, venís ese día al Bandera, pero te venís un día antes. Es perfecto. O sea, yo no entiendo cómo Rosario no tuvo un Festival Bandera antes. Pero bueno, hay que celebrar que hace cinco años existe el Bandera. Si no fuera Rosarina, me hubieses comprado para venir al Festival Bandera. Personalmente, ¿cuál fue de la grilla el que más tenés ganas de ver? A ver, yo te voy a hablar... Complicado. No, Babasónicos. Yo soy muy fanático de Babas, que son la banda central. Pero después está el Cuelgue, que está creciendo muchísimo. Ya es una banda recontra consagrada. Estelar, Guazones, Turf. Eso de mi época. Pero después está Trueno, está Dillon. Hay muchas bandas rosarinas. Bueno, está Indios, la banda rosarina que ahora volvió. Cielo Razo, la banda santafesina. Después hay muchísimas chicas. Caliope, una banda también de Santa Fe. Eso es lo que tiene el Bandera. Yo vengo a ver lo que ya conozco, a disfrutar de Babas, de esto y de lo otro. Pero digo, che, y esta banda de Santa Fe, y esta de Rosario, y esta de Río Cuarto. Porque meten muchas bandas nuevas. Totalmente bueno. ¿Tuvimos el 26 acá? El 26. Yo tengo asistencia perfecta. No falto nunca. Nunca vengo en una pata, si es necesario, Fiamma. ¿Ya que vamos a estar ahí trabajando? Por supuesto que sí. Y estoy para disfrutar muchísimo el Bandera. Y muy contento con la grilla recién anunciada. La última. ¿Te quedás en Rosario unos días más? Me quedo mañana, Gomega, la radio de puro rock nacional, con Arcelén Velázquez, de 9 a 12, al lado del Río, en Rosario. Y después me vuelvo. Bien, bueno. Si no, mis hijos no estudian. Bueno, bueno, buen día y gracias por visitar. Un beso, Fiamma. Un beso a todas ahí en la Televisión Santa Fe. Muchas gracias. Le escuchamos al bebé, que nos contaba un poco más acerca de este encontronazo de generaciones, ¿no? Sí. Lo que tiene ganas de ver de lo que ya conoció y lo que se suma personalmente. Me parece un gran, gran acierto, ¿no? Esta convergencia y este encuentro de grandes artistas va a estar, por supuesto, también como uno de los principales en la grilla trueno, que también ha tenido un muy buen año. Le voy a pedir a Ale Varela que muestre un poquito de la cantidad de gente que ha quedado, que está trabajando aquí y que, por supuesto, no. Sigue aquí esperando y viendo las repercusiones de lo que fue el lanzamiento de la grilla de lo que es este Festival Bandera en su quinta edición. La verdad es que es uno de los anuncios más esperados. Hay muchas ganas de poder sumarse. Y, por supuesto, para todos los que estén de otro lado, ¿quién les dice? Vamos a estar trabajando desde RTS, mostrando un poquito más de lo que va a ser este 26 de octubre y, por supuesto, tenerlo en cuenta, ¿no? Chicos, para los que van a estar de otro lado mirando, 26 de octubre en el predio de la Ex Rural, nos metemos un poquito más para mostrar lo que es esta gran presentación, esta muestra en el Centro Cultural Güemes, que se encuentra aquí en, bueno, una de las plantas más recorridas de la ciudad de Rosario. Así que los invito a quedarse con esta postal y con todo lo que hay para ofrecer. Gente que se queda acá y que sigue viviendo las repercusiones, por supuesto, de este anuncio que se hizo de manera muy particular. Sí. Un anuncio que se iba haciendo a través de videos, a través, ¿no?, de, bueno, poder jugar un poquito con lo dinámico a través, ¿no?, de Argentina, de diferentes provincias, diferentes conductores y también referentes de la música en Argentina fueron dando a conocer lo que fue, ¿no?, esta grilla, una de las apuestas más grandes y que también posiciona a Rosario como un gran punto de encuentro de gastronomía, de hotelería, de turismo, de música y de cultura, ¿no?, que no lo podemos dejar de lado. Así que una muy linda presentación y mucho para seguir viendo todavía. Perfecto. Agendadísimo, entonces, el 26 de octubre, allí en el predio de la Ex Rural. Si podés acercarte a Rosario, buenísimo, porque vas a escuchar toda la música en vivo. Los artistas consagrados, quienes, bueno, han también hecho este recambio generacional también en la música, los nuevos artistas que también han ganado muchísimos escenarios. Y si no podés acercarte a Rosario, te vamos a invitar a que agendes igualmente esta fecha porque va a ser transmisión de RTS Medios poder ver este Festival Bandera también desde toda la provincia de Santa Fe y desde todo el país. Así que un honor enorme para nosotros ser parte de la historia del Festival Bandera. Fiammi, en un ratito volvemos para seguir escuchando voces, ¿no?, de esta presentación de la quinta edición del Festival Bandera. Gracias. Así es, gracias. Hasta luego. Hasta luego.